Corazón, me doy cuenta tu mirada, perdida de razón No, no lo olvides, no, recuerda por favor Mira a tu alrededor y date cuenta que ahí estaré yo Eres mi petición, apoyándote, adorándote, porque eres mi ilusión Abrazándote, más amándote, yo sonríe en mi corazón Me lo hicieron llorar ¿Qué sientes mi vida? A nadie nos que sientes, ¿qué sientes? No te gustó y por eso estás llorando Pero han esperado un poquito más ¿Qué les quieres decir a todos ellos, amiga? Yo les quiero decir muchas cosas O sea, a veces uno en esta vida, en esta vida nueva que tenemos, los cinco Vamos perdiendo cosas y vamos ganando Yo creo que sentí que amigos que era que una vez, tal vez pasaron al olvido, no por mi parte, tal vez De ambas partes, porque a veces no puedes estar por la distancia Pero creo que una de las personas, que no me gustan sus planes, pero a veces personas, que no han sido muchos de sus nombres, porque son muchas personas, a veces cada vez que hay parte de toda la república de Estados Unidos, de Puerto Rico Y entonces te das cuenta de que pierdes cosas, pero ganas otras Y yo a lo mejor con muchos de ellos, ni siquiera he cruzado una palabra, nunca nos hemos visto, nunca hemos estado Un aplauso para Alex Garza Happy birthday to you Happy birthday dear Alex Happy birthday to you Un aplauso Alex, todos tus fans te adoran mucho, queremos que pidas un deseo en voz alta Y que lo digas a la cámara, que aquí están todos tus fans queriendo estar contigo, ellos te mandan estos regalos Y este pastel seguramente, mi niña Les quiero decir que, bueno, primero que nada las amo, niñas Qué bueno que estamos juntos en este sueño Ustedes saben por lo que hemos pasado, lo que hemos tenido que enfrentar, lo que hemos tenido que luchar Contra quién, contra quiénes, contra nosotras mismas Porque también es una lucha de creernos y tener una confianza Y quiero decirles a ustedes que las amo, a los fans, a esas personas que no tienen ninguna necesidad de hacer todo lo que hacen Yo de verdad, si te los bendiga mucho, los cuido mucho y ojalá sigan con nosotros en este camino, nada más conmigo Yo sé que es con todas Y gracias, me hicieron de verdad Aunque es el sábado, este día increíble Muy feliz Y vuelvo a sentir que tengo mucha gente conmigo Y los amo Y obviamente a mi mamá, si está viendo esto Mami y hermanito, los amo Lo de gracias a Dios por tenerlas, por tener a mi familia Por tener salud y por tener este proyecto Que es lo más hermoso que me ha pasado Y es G6 Pesele a quien le pese Es G6 Oye amiga, quiero que veas algo que aquí en tu vela Dice, vela milagrosa, atrapa amor, aniquila deudas, amarra business Y quita años Venga, que nos dé un pedazo de vela Pida un deseo Donde Alex pide su gran deseo Drama Queen, perfecta ¡Una plaza! ¡Bravo! ¡Qué bonito! ¡Mordida! 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 ¡No la empujes! Yo digo que... Perdón a todos los chicos que no los pudimos atender en el chat Como hubiéramos querido Este, gracias a todos los del Drama Team Chicamala, este, Bidi Asu y Rebel La voz del más allá Que fueron los que entregaron todas estas cosas ¿Y por qué me sacas a mí? ¡Buenos abrazos para Gimera! Escuchen, escuchen, escuchen Y nada, estuvo complicado Pero bueno Este, creo que lo disfrutó bastante Oye, te mandan esto a Alex Una flor bonita Y yo creo que todos los fans Ando a estar rugiendo Desde sus casas Y quieren escuchar un ísono que dice ¡Que le muerda! ¡Que le muerda! Mordida ¿Cómo que que le muerda? ¿Qué es eso? ¡Que le muerda! ¡Mordida! ¡Que le muerda! Así En Los Ángeles se habla muy pochamente No, no, no Yo quiero un pedacito ¿Qué? No, no lo va a desgraciar No lo va a desgraciar Que le muerda, pero llénate la nariz Está delicioso el pastel ¡Venga! Oigan, aprovechando, déjenme decir Ahorita estamos viviendo Y estamos compartiendo con Alex Un momento muy conmovedor Un momento en el que En serio esas personas tan especiales Nos hacen sentir Como nunca nos habíamos sentido Y nos hacen vivir muchas emociones Yo también quiero agradecer A todos los fans De Valeria De Fátima De Jackie Y míos Por todos los mails lindos Del mes del amor y la amistad Que nos enviaron Por todos los videos Que nos han hecho Por nuestros cumpleaños pasados Y porque desde que entramos A la academia Han formado un vínculo Muy especial con nosotros Muchísimas gracias A toda esa gente importante Que cambió nuestra vida Y que cambió nuestra historia Y que ahora nosotros Les debemos Todo a ustedes Muchas gracias A nombre de Alex Que está chille y chille Muchas gracias Yo también quiero decir algo Sí, ¿no? Muchas gracias a todos los fans De verdad Que se siente bien bonito Creo que la puedo comprender Que está sintiendo en este momento Porque hasta un video Hecho para cada una de nosotros Se siente muy bonito Aunque ustedes no lo crean Aunque ustedes digan Ay, no, pues No nos pelan No, no, no Ustedes no saben Qué onda Y yo quiero decirle algo a Alex Venga Que yo sé que a veces Ay, voy a llorar Venga, venga No importa Llora, llora, llora Venga Estoy cantando Estoy cantando Ay Bueno No tenemos problemas Ya sí, pero yo te quiero Como mi hermana Mi hermana mayor Que siempre quise Y a todas ustedes también Y no Quiero decir muchas cosas Pero si tengo el nudo En la garganta De verdad No sé Y pues qué padre Otro año más con nosotras aquí Ay Oiga Neta lo que estaban diciendo De los fans No saben neta Cómo les agradecemos Cada momento De estar con nosotros Este es un ejemplo más De que ustedes nos apoyan Y de que nosotras tenemos Ganas de salir adelante Y es por ustedes Aquí están viendo Otro regalito Que le hicieron a Alex Que son mil y una razones Por cuáles ellos Siguen apoyando a Alex Y neta Gracias por estar Con esta chaparra Que queremos mucho Con esta dramática De primera Les voy a decir por qué Porque Alex es una niña Que Que ha tenido una vida No muy fácil Pero Sobre todo acá Que lleva un año Que está sola Sin su familia Sin su mamá Y sin su hermano Lo más chido Es que nos tiene a nosotras Pero sobre todo Los tiene ustedes fans Neta Gracias por estarla apoyando Porque a veces Nuestra drama Se nos va hasta abajo De tristeza Y se siente muy sola Pero por ustedes Créanme Que ya no lo voy a aguantar Hasta el sábado De lo feliz que va a estar De hecho a veces Hasta nos hacen el día Hay días Que nos levantamos Y ya estamos tristes Y te hablan Y mira este video Y hola ¿Cómo estás? Que hay gente Que no se preocupa por ti Y a veces Sientes mucho el apoyo O sea Sentimos el apoyo de ustedes No Y aparte Nos hemos juntado En diferentes casas A ver videos Que nos han hecho Todos ustedes La verdad es que Se los agradecemos Infinitamente Nos han sacado risas Llanto Nos han llenado De fe y de esperanza Porque ustedes Siempre están apoyándonos Y diciéndonos Que le sigamos Que luchemos Y todo Ya 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 Es que ya Nos estamos chillando La verdad es que Muchas gracias Es muy emotivo Muchas gracias A todos los clubes de fans Y a toda la gente Que se encarga De hacernos sentir Lo que sentimos siempre Y bueno No me voy a ir No me voy a ir Sin antes Decirte Que Es el chocolate Pues nada Que sabes que eres Una persona muy importante Para mí Que Nunca pensé Que me iba a llevar Así contigo Digo por nuestros Antecedentes De la academia Es algo que nos sorprendió A las dos Y nada Que te agradezco Que siempre Este es para mí Y que Sé que eres una persona Muy leal Y que te quiero mucho No necesito decir Muchas cosas Yo sé Yo sé que Para que tú digas Porque lo sientes mucho En tu corazón Y límpiate el chocolate Te lo agradecería bastante Ay que poca Oye Queremos Decirle Pero y yo cosas Pero pues nada Tenemos que mandar A un video Oye Alex Rapidísimo Rapidísimo A ver Tú o yo primero Yo rapidísimo Yo Alex Que La verdad Alejandra Te estoy hablando Y no te importa Ya vieron Ya vieron No van a decir No no voy a acabar Con el pastel Me he estado acordando Uno Dos Todo el mundo Le vamos a ordenar El pastel Neta Tú también Ándale Una Bárbara Chicos Déjenme platicarles Algo rapidísimo Cuando vivíamos En Churugusco Dormíamos Alex Fátima y yo En el mismo cuarto Ah Cómo olvidarlo Cómo olvidarlo Cómo olvidarlo Últimamente También